Otra vez, con un brazo extendido, el centro delantero de Ferro. Todavía no se recupera Pulicastro. Una de catch con Lucero. Bueno, bueno, bueno. Se agarra, no. Ahí. Bueno. No, no, no. El... Bueno. Díaz y Lucero fue. Sí, habían quedado los dos en el piso. No se soltaba ninguno de los dos. Y después se armó. Y hasta que los pudieron separar. ¡Jajaja! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.